Me voy a tomar una licencia, pero no por la candidatura. Yo creo que la situación de quien cumple funciones públicas, estoy totalmente convencido de esto que les voy a contar ahora. Hay que decir siempre, hay que contar todo a la población. Me voy a tomar una licencia a partir del viernes, jueves 28, hasta el miércoles 3, creo, de noviembre, porque tengo que atender un tema de salud. Es una intervención que voy a llevar adelante por un problema que tengo de arritmia en el corazón de hace tiempo. Entonces, bueno, tengo que hacer esta intervención, la voy a hacer en Buenos Aires. Fue derivado por mi médico de cabecera Mendoza que la haga en Buenos Aires. Tengo un corazón sano, estoy muy bien. De hecho, todo... ¿Qué nos puede contar? Bueno, es una arritmia que tengo, que se produce, que es un problema eléctrico del corazón. Yo no soy especialista en la materia, pero quiero contar todo lo que es. Entonces, se hace una cirugía que es una ablación del corazón, que se cauteriza en los lugares donde se producen esas arritmias. En un corazón sano, de hecho, yo hago deporte permanente, me cuido mucho, no cometo exceso, no fumo, pero se producen esas arritmias químicas que se llaman, no puedo explicar mucho más porque no sé mucho más, pero que se soluciona con una intervención que se hace a través de una vena y se cauterizan esos lugares. Para esto es fundamental la experiencia en este tipo de cirugías. Así que lo voy a hacer en el ICBEC, en el Instituto Cardiológico de Buenos Aires, el próximo viernes. Y como a mí, no oculto nada y me gusta decir todas las cosas como son y que la gente sepa, pero por ahí después empiezan los rumores, todas estas cosas. Yo estoy muy bien, estoy muy sano, de hecho, practico deporte todos los días, pero tengo que solucionar este problema porque tener esas arritmias sí puede tener alguna perrugia.